Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien dentro de la incertidumbre que nos está tocando pasar. Soy Vicente Rochella y voy a hacer la segunda clase del proyecto de la Federación Española de Judo, un maestro en tu club. El proyecto va sobre el fundamento de Tandopurrecio y desplazamiento. El trabajo va a ir un poquito desde la forma básica que voy a ir haciendo a complicarlo. Empezaremos con formas de entrar y de girar para poquito a poco ir implementando con desplazamientos y al final distinta guardia. Imagino que a nosotros nos habrá pasado como a mí durante la cuarentena, pues la cabeza no ha parado de pensar, evidentemente por cosas sociales y por el virus, pero sobre todo por el tipo de trabajo que nos iba a quedar para los clubs. Uno de los pensamientos míos fue hacer este tipo de trabajo porque estaba solo. Entonces fue cuando te das cuenta que tenemos un deporte que está muy bien estructurado con el programa de judo. Tenemos el programa de judo con todos los fundamentos que normalmente no le prestamos atención y los tenemos como para examen y sin embargo creo que es la base de todas las técnicas y de todo lo que vayamos a hacer. Por eso para mí esta cuarentena para mí ha sido muy buena porque me he dado cuenta de este trabajo, he diseñado unas formas de hacerlo y voy a haceros una demostración. Empezaremos primero con forma básica, cómo creo que hay que tirar, cómo hay que usar las caderas, las piernas, los brazos. Cuando hacemos tanto currecio, primero hacemos con los pies paralelos, la flexión, la postura es súper importante. Bajamos un poquito las piernas, las piernas las flexionamos y tenemos que trabajar con estas piernas. Puedo desplazar así, recto, recto, pero si flexionamos la pierna llega más lejos. Paros, como la pierna llega, el pie tiene que girar y todo esto junto con el juego de la cadera es lo que va a hacer girar y además depende del movimiento que vayamos a hacer van a empezar a trabajar las manos. Quiere decir, que si hacemos esto sería de Asibaray, de Asibaray cuando va a apoyar el pie, esto se podrá hacer en desplazamiento que lo vemos luego. Si hiciéramos o Kuri es el mismo gesto, pero la mano tira, la cadera va trabajando. Todo esto lo podéis hacer al iniciar la clase calentando series repeticiones como queráis, incluso cambiarlo. Las manos van trabajando. Voy a hacer unos cuantos movimientos que van a servir para todo el trabajo. Luego lo voy a ir estructurando de forma que va a ser el desplazamiento, va a ser con distinta guardia. Estos mismos trabajos al final se pueden especificar más. Quiere decir que puedes hacerlo con un zurdo, con una técnica para hacer una técnica determinada, para un rival que queramos, para un deportista que le hagamos el trabajo. Vamos a hacer ahora otra que es Oshigari. El pie pisa, este pie tiene que ir flexionado, la cadera va trabajando, poquito a poco, igual que antes, los brazos. Este va con la pierna. Por ahí puedo hacer así. Oshigari. Y Oshigari. Y igual, siempre el pie que gira es el que va a provocar el desequilibrio. Este pie, junto con la cadera, es el que va a hacer que mueva el pie o la reacción con los brazos. Esta dirección, si es Oshigari, tendré que cambiar. Oshigari es dirección para allá, y hacemos Oshigari para allá. Y gira, flexiono porque tengo que ir para allá. Las manos van empujando. Atraen para empuja. Atraen para empuja. Atraen para empuja. Vamos y Oshigari. Vamos a hacer Yangiro. Sabéis que uno de los desplazamientos es Taizabaki. Puedes desplazar en Ayumi y Ashi, en Sukyashi y para atacar. Taizabaki. Vamos a hacer con dos puntos de apoyo. el primer pie marca la distancia del desequilibrio meto mucho el pie, no tiraré de la mano esta mano va a tirar en los pasos tienen que ser fluidos es decir, que llego, llego los brazos que empiezan a abrir abro abro, podía ser la derecha, izquierda derecha, o la izquierda puede ser andando puede ser girando directamente bien pero luego veremos como se hace también el desplazamiento Tai Otoshi, lo mismo se pisa se la prendemos la cintura va creando el desequilibrio abriendo luego hay otros igual que antes también puede ser girando el pie pero cuando los dos pies llegan ya sale volvemos a otra entrada este abre otro movimiento hacia adelante para Igozi O Uchi Mata no es tan importante lanzar la pierna como el giro como la mano de Igozi busca ahora Igozi podría ser directo directo los brazos por supuesto estos trabajos también se pueden hacer que ya lo estoy viendo y lo hacemos nosotros también con goma cogido una pared la diferencia de los trabajos cuando estoy con goma cogido es que cuando estás agarrado tú te impulsas para hacer el movimiento cuando no tienes donde agarrar visualizas te fijas más en la postura de los pies de los brazos la mano tenemos que acostumbrar a que tiene un gesto todos los movimientos tienen un gesto este gesto se trabaja no es lo mismo tirar así o así tirar tirar con la mano que el pie vuelve atrás 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 para hacer como con reacción el pie vuelve atrás bueno he preparado unos vídeos que son situaciones para que veáis en que el tipo de trabajo que estoy haciendo este ha sido básico muy general sirve para la gente que inicia creo que es súper importante lo que os he dicho de que las manos y el cuerpo giran de que esta mano tiene que trabajar luego tienen desplazamiento por supuesto puedes desplazar así puedes desplazar así y esto no es aplicable si es que sabéis si es aplicable si es diestro o si es zurdo por eso primero lo vamos a hacer normal básico andando así el que siempre debería andar así porque yo voy a colocarme y empezaremos a mover las piernas entonces el vídeo solo es para que veáis un poquito la situación seguramente cambie cosas fijaros que voy a estar pasando las piernas y el uque va cambiando el peso de las piernas de una pierna a la otra lo que hay que procurar es saber cuándo cuándo tengo que girar o cuándo en el cambio de las piernas le pillo y si los brazos tienen que ir abriendo a los que nos estamos haciendo el uchigari si ahora me decís ese uchigari se hace a un diestro pues no luego lo haremos con un zurdo luego tenemos un zurdo puede decirse o un diestro de la misma guardia puede irse puede venir entonces todos estos trabajos están hechos en el supuesto de que yo tengo mi agarre y yo lo domino o yo lo busco el uke no reacciona se puede hacer cuando es el uke el que domina o es el uke el que coge entonces el trabajo cambia por eso hoy un poquito más sencillo la entrada no es tanto esa entrada ya sabéis que con nagekomi etcétera se podía hacer sino como pillas el punto vale pues seguimos pone ahora tengo un uke como habéis visto que colabora conmigo y que yo tengo que procurar desplazar como desplazo puedo desplazar así y unías este desplazamiento se da en competición muy pocas veces o ninguna entonces primero vamos a hacerlo así y luego desplazaremos en su guía si adelante y os explicaré el desplazamiento porque es súper importante el desplazamiento tanto en uno como en otro como el pie con este abre o como el viene o como el empujo puede ser morote a un espacio para que se empuja para que le dais a bien a bien oscuro lo tanto lo tanto lo tanto bien con este le ha traído el pie y en el pie o llegar atrás o ciudad huevo viene aquel pie o sigan vuelvo otra vez la cadera viene o sigan viene o sigan y se mata jarego así cuando van andando y yo acentúo aquí que se lo va a adelantar para y o si o a piso así aquí coach y cuando venimos y barremos hay que aprender que la cadera tiene que barrer pero los brazos paran el cuerpo paran el cuerpo bueno ahora lo hemos hecho sotogari y hay otro vídeo para que veáis la secuencia y se ve el cambio de las piernas vamos a andarle igual cuando él va a apoyar el pie hay que salirse para el lado los brazos hacen ahí empujo en viene empujo cuando va a apoyar yo consigo que apoye pero mi pie viene para aquí vamos a hacer ahora el desplazamiento en su guía así este normalmente si yo soy diestro se podría hacer izquierdo y esto no soy diestro es conveniente que lo hagan por los dos lados pero como como voy a hacer una demostración de esto vamos a hacerlo solo con diestro yo soy diestro como desplazo no me sirve así sino que fijaron los talones los talones no tocan en el suelo empujo y este es el que me va a decir que voy a hacer si me voy a ir en este caso como es para adelante este lo que va a hacer junto con la mano esta mano va con esta este saco del sitio el que haría esto quedaría montado a caballo saco del sitio saco del sitio saco del sitio estoy haciendo cuando leo para acá pero saco del sitio bien podía entrar esto hazme agarre adentro puchimata hojare goshi lo mismo agarre cambia también se puede hacer aquí pero luego veréis que es muy difícil hacer el trabajo de haré goshi hojare goshi hojare goshi mata un diestro con uno que se deja es fácil hacer esto hacer aquí traer la pierna un poco trae 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 cambios lo hacemos aquí y abro estoy generando una reacción es hacer fijaros que no es lo mismo que antes no es que venía sino que ahora yo con los brazos o los brazos o los brazos o se toman hay esto hemos acabado desplazamientos tenemos que aplicarlo a diestros turnos perdón me da una cosa caros hay un trabajo que me gusta es saberlo ahora en un vídeo hay un tallo toshin en el vídeo sin agarre porque cuando separamos lo que hacemos es que movemos la cadera y generamos el vacío separos solamente es para que veáis el gesto del pie izquierdo y como separa al abrir con los brazos al abrir con los brazos lo que hacemos es buscar las reacciones por eso si os fijáis cuando hacemos un trabajo con uchikomi no tiene nada que ver con esto cuando hacemos uchikomi giraremos y haremos fuerza con los brazos sin embargo aquí hay que acostumbrarse a que esto esto genera separación junto con el brazo genera separación y al mismo tiempo el vídeo y giro para poder entrar si cuando hago esto tengo bien los pasos y mi pierna me permite cambiar engañaré y haré el cambio no es una entrada directa no es que voy así sino que con el mismo gesto con el mismo gesto que puedo hacer o curi con el mismo gesto que puedo hacer el tallo toshin cuando abro uchi cuando abro hago uchi y lo que se hace es generar el trabajo de las caderas para buscar la separación el giro y la reacción cuando son con agarre eso es competición esto es otro trabajo ya hay que dominar un agarre ya hay que saber que me está haciendo y tienes milésimas de segundo para saber que vas a conseguir eso o no y entrar bueno misma guardia vídeo misma guardia fijaros el que mantiene la guardia con el pie derecho delante yo también este supuesto es cuando he cogido la manga ahora os explicaré unas cuantas situaciones ya subimos con agarre arriba las manos cogidas gracias Bueno, cuando tenemos un diestro, fijaros, el diestro estará como yo, igual, sí. Diestro, siempre van en esta dirección y yo iría en esta. Lo que les molesta mucho es que tú les muevas la pierna de atrás. Si aquí le entras a su tocar y te va a encontrar. Entonces, vamos a ver dos opciones. Una, cuando yo consigo la manga. Si yo consigo la manga, es que van a romper o que enseguida van a hacer así o querrán coger con esta. En el supuesto que hemos cogido la manga. Cojo la manga, soy diestro. Cuando va para allá, este pie, cuando empujo, es el que me va a abrir el barrido. Porque como van a hacer así, este, como antes, este busca la dirección que le va a hacer que este pie lo adelante. Esto, aquí. Cuando a veces cojo de aquí, ya no veo que está duro y no puedo, otra opción es coger la solapa. Mi mano va a la solapa y esta mano lo que hace es que le pone peso en la pierna adelante. De forma que cuando yo coja, coja de aquí, voy a estirar con el codo, voy a sacarle la pierna de atrás. Cuando sacan la pierna de atrás, está para oso togari. Ojo de aquí. Si consigo estirar, que fije con esta y con el codo, con pasito, consigo que adelante y frene con aquella, tengo oso togari. Que veo que empuja, que así van a ir. Que veo que me puedo ir para acá un poco al abrir. Todos en esta dirección. Pasos son así. Aquí. 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 Esto se puede hacer de la manga o de la solapa. O de la solapa es lo mismo. Esta puede coger aquí. Esta puede abrir. Esta puede tirar. Voy a frenar aquí. Están de eso togari. Segunda opción es cuando voy a subir la mano derecha. Tiro de la manga. Con estar tirando, tengo que apoyarme en su mano para hacer un giro y subir. Giro. Giro. Un momento subo aquí. La pierna de atrás es la que tengo que mover. No sigo que la mueva. Como lo convierto en circo, en zurdo, o hacer uchimata, o hacer uchigari. Ojo de aquí. Si es de la solapa, es más fácil. Pero hay que acostumbrarse a la manga. La manga puedo barrer, puedo traccionar. Y de aquí. Veigo donde no les gusta. Y de aquí. Hay prisa porque no he puesto zurdo. Plazo. Tiene la última otra. Otra vez. Cago aquí. Tiro. Plazo. Y de la solapa es mejor. Porque la solapa cuando subimos la mano, tengo más tirón. Que hay una tensión y él quiere coger o se quiere ir. Esta tensión o parando de la mano. Tengo aquí. Ojo. Cuando tengo aquí, antes de que recule, ya tengo que hacer el desplazamiento. Ojo. Tengo aquí. Ese uchigari. Ojo. Tengo aquí. Viene. En el momento va a apoyar la pierna. Ojo a la solapa. La solapa podría hacer todos estos trabajos. Irme. Con la cadera. Tengo aquí. Cuando va aquí, lo que les molesta mucho es hacer esto. Quitarte. Quitarte. Baja la rodilla así. No la bajan. Ojo a togari. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo? ¿Cómo me vengo aquí? ¿Cómo me vengo aquí? ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo me vengo aquí? Tiro. Podría hacer coach. Tenemos otra, la última, que es distinta a guardia. Fijaros que ahora tiene pie al contrario. Estamos con los dos pies mirando hacia aquí los dos. Las opciones, o las diré ahora, puede ser que si he ganado yo, ¿dónde va a coger el zurdo? Claro, es que la mano va por arriba, en la misma dirección que antes, puedo pasarle todo el peso a la pierna de delante, se queda sobre la que va a pisar. Siempre los pasitos y el desplazamiento es con las caderas de forma que sí consigo que desplace un poco. Si no desplazará, pues tendría que acudir a una dirección hacia atrás. Ahora, cuando tiene dos manos, mirad, porque hemos cogido dos manos, seguimos dominando nosotros. En el momento cambia el peso de la pierna, no es de fuerza, es porque giras. Este es cambiando un pie por el otro, hay varias formas de girar. No es lo mismo que él venga hacia mí, que que él se vaya. O sea, ese Uchimata, pues lo que importante es la dirección, luego ya cuando tenemos que meter la pierna de apoyo y empujar, es otro tipo de trabajo. Es un trabajo específico para una técnica o un deportista. Bien, seguimos con el zurdo. El zurdo, si el diestro estábamos los dos así, el zurdo estará ahora, imaginaros que yo esté aquí. El zurdo es para acá. Las opciones son, el zurdo puede coger con esta como yo, si le he cogido yo, cruzar. Si son de los que cogen aquí, hay muchas opciones, pero como vamos a hacer es muy sencillo para entenderlo, solo es cuando yo he cogido. No he cogido de la solapa, si no he cogido de la solapa o va a coger, haremos algo también. Pero si yo he cogido de la solapa, él tiene dos opciones, o rompe, como no vamos a hacer rompiendo, o se va, o viene para acá. Si la mano viene para acá, yo esto aguanto. Cuando veo que la mano, hay aquí una tensión, veo que viene, normalmente caen de rodillas. Si quieres, puedes coger el brazo, gira. Aquí, tiras, out, cuando la mano viene para acá, este gesto, out, con una mano. Cuando quiero coger la mano, abro igual, voy a la manga de lejos, abro, vosotros haría la de lejos. Siempre que haya tensión aquí, o que él quiera coger, tengo que notar que quiere coger, y me quito. Esto desmolesta, ponerme aquí enfrente. Cuando lo haremos aquí, podría hacer coaching. Viene para acá, podría hacer esas áreas. Viene para acá, voy a hacer catagruma por ahí, los hábiles. Y ese es el que va a coger. Yo no voy a dejar que coja ni una vez, cuando va a coger, esta mano que va a coger, sabéis que se puede romper, o me puedo anticipar, con desplazamiento hacia aquí. A la mano, aunque coja, me meto, y su todo, pongo aquí, cierro. Va a coger, cuando vaya a hacer esto, meto aquí, su todo se le queda aquí, aunque haya cogido. Vengo aquí aquí, no rompo aquí. Hago aquí. Aquí, desplazo, coachee, única es y, hace una mano, pero el gesto es este. Se va a coger, puedo irme. Puedo irme, porque no quiero a que coja. Puedo venir, vuelve a irme. ¿Quién es? Ya, tenemos dos manos. Aquí, tenemos las dos manos. ¿Quién tirada por aquí? Aquí es como una guerra, a ver quién tira. Yo tengo por dentro, tengo ventaja. Si él quisiera pasar por debajo, es cuando, es cuando veo que la mano viene, no hay que hacer aquí. Pero estoy con dos manos. Veo que se va a ir. En el momento absurdo, voy aquí, va a apoyar el pie. En el momento veo que va a apoyar el pie allí. En el momento que veo que va a apoyar, abro, nos va a apoyar. Aquí, tensión. Nos va a apoyar, o si, o nos va a apoyar. Ahí, para allá. Y ahora, cuando va a apoyar, vamos. Podría ser directo, apoyar el pie allí, podría ser aquí. Pero, al igual que antes, esto, aunque vaya para allá, tengo que hacer el giro. Cuando va a apoyar, empujo, tengo que girar. Cuando va a apoyar, voy a ir para allá. Y, esto, con la mano, con la mano, con esto. Esto. Con esta mano. La reacción. Tiene para acá. Puedo irme para acá. Esta pierna la traigo Y lo que les molesta Es esto, están aquí Para coger Y yo digo Con un diestro Le va a coger la manga Un zurdo Le va a coger aquí Pam Pam La para Paro Me voy Si, si aquí cogeis Te va a quedar la manga Cuando abres para acá, puedes tirar Puedes subir Y le obligas A que de pasos así Paro 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 Bien Hay un trabajo Es Lo haces con uno No solo como lo vas a tirar Sino como Te mantienes seguro Como mantienes La guardia Como si me va a coger Saco el hombro Como engaño 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 Para hacer ocurrir Así Quiere que la gente mata Quizá Pero No es lo mismo así Que engañar Reacciona así O cruza en el pie Este gesto Bien pase por debajo Y pasa por arriba Y pasa por arriba Y Quizá Quizá Esto Son los trabajos Más o menos básicos Luego si os dais cuenta Cuando los hagáis Veréis que falta contenido Falta el tirón Falta la reacción del otro Pero Como os he dicho antes Es Perfecto El programa Y creo que Lo hemos dejado Un poquito En uso Yo Personalmente Cuando preparo Estando corrección Cuando veo un examen A alguien Lo corrección Es esto Estando corrección Es mucho más Esto Cansa mucho Yo que cansa mucho El desplazamiento Va unido Conectando corrección Con la posición Con el Con el desplazamiento Y con las especificaciones De cada técnica Ya no puedes Tú desplazar Y no saber En qué situación estás O sea se va a coger Tendrás que saber Y eso solo se mecaniza Si haces un trabajo de estos Y llega un momento En que no lo piensas Quizás Por delante El otro Nos agarre Consigues separarte Consigues que vengan Tienes mucho Adelantado Porque ya solo tienes Que pensar Hacia donde lo tiras Como os he dicho Todo esto Va Va Con el diestro Como me separo Es imposible A un diestro Querer Lléverlo para acá Imposible Se va a ir para allá Y si te vas para allá Con esta mano Hay que fijarle La pierna La mano esta Esto Ya te da seguridad Y él Tiene más miedo El turdo lo mismo Turdo viene aquí Está para acá Va a cruzar Si me va a cruzar Con que hagas así Y le saques del sitio No cruza Porque Necesita estar fijo Para cruzar Entonces Hay muchos más Más diseños De estas cosas Diestros Con zurdos Con diestros Cuando se va Con diestros Cuando él me coge Y se va Con zurdo Que me cruza Y creo Y yo ya lo he empezado En el gimnasio Todos nosotros De mi club Nos empezaría A hacer trabajos De Pasar Solo desplazar Solo desplazar Solo desplazar Desplazar Desplazas Cuando desplazas La gente hace esto Desplazas Puedes meter Tira Esto siempre En posición Van a coger También puedes Si vas perdiendo Evidentemente Verás que Hacer otro tipo De trabajo Bueno Yo Estoy encantado Con este trabajo Espero que Hacéis conclusiones Os sirva Para vuestras clases Y Digáis En estas En este proyecto De la Federación Española Que sabéis Que todos los viernes Va a venir alguien Daros algo Yo Ya estuve La primera Con Fernando Y con Ricardo Con Richard Con Richard Con lo mismo Directo Quienes estar Eh Muchísimas gracias Por la atención Me ha gustado Gracias 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 Gracias.